Seguramente existen otras curiosidades sobre esta importante serie que a vos también te sacó más de una sonrisa. Déjame saber si conoces más curiosidades del Chavo del Ocho. Hoy en este video veremos varias curiosidades sobre la serie más importante de toda Latinoamérica de los años 70, El Chavo del Ocho. Antes de empezar este maravilloso video, suscríbete y déjame tu like para saber si te gustó y poder seguir subiendo este tipo de contenido. Este formato cómico que aún sigue vigente se ha robado sonrisas de muchas generaciones. Pero ni siquiera los que le han llevado el hilo han terminado de entender varias cosas. La verdadera casa del Chavo del Ocho, su nombre y hasta las vacaciones en Acapulco son incógnitas ya resueltas. Pero hay otra que vamos a aclarar. Como por ejemplo, ¿Kiko se ponía relleno en los cachetes? El actor Carlos Villagrán eligió llenar sus mejillas de aire de forma natural y al mismo tiempo hablaba como niño. Así que en ningún momento utilizó algún relleno. Por si no te quedó claro esta curiosidad. ¿Quién es la mamá del Chavo? Hay varias versiones que aseguran que era la novia de Don Ramón y también la mamá de la chilindrina. Pero el Chavo no la conoció porque m***o durante el parto. Sin embargo, en un libro titulado El diario del Chavo del Ocho de Roberto Gómez Bolaños, dice que la chimoltrufia y el botija son los verdaderos padres del Chavo del Ocho. Ahí explican que la chimoltrufia olvidó recoger al niño en la guardería, pero decidió dejarlo debido a su precaria situación económica. ¿Creerías esta curiosidad? ¿Quién era Elizabeth? La niña sabelotodo. La característica principal de Elizabeth era hablar rápido y ser la sabelotodo del salón durante la clase del profesor jirafales. Pero quien la interpretó, la actriz Marta Zabaleta, prefirió dedicarse al entretenimiento y por eso solo apareció una vez. ¿Por qué se ausentó la chilindrina por un tiempo? La chilindrina no estuvo en varios de los capítulos del Chavo del Ocho debido a que la actriz María Antonieta de las Nieves estaba embarazada, así que durante el año 1973 abandonó los estudios de grabación. Es por eso que para justificar su ausencia en pantalla en el episodio El regreso de la chilindrina, Don Ramón confiesa que por un tiempo su hija se había ido a vivir con sus tías a Celaya, Guanajuato. ¿Cuál fue el capítulo 142 del que todos hablan? El Chavo del Ocho tuvo un total de 290 episodios, sin embargo, el capítulo 142 fue reconocido como el capítulo perdido. A Roberto Gómez Bolaño se le ocurrió que el Chavo debía morir atropellado, pero a nadie le agradó la idea y amenazaron con irse, por lo que prefirieron que nunca se emitiera. Seguramente existen otras curiosidades sobre esta importante serie que a vos también te sacó más de una sonrisa. Déjame saber si conoces más curiosidades del Chavo del Ocho. Hola amigos, ¿cómo están? Esta es la segunda parte de las curiosidades del Chavo del Ocho que quizá no sabías. Antes de empezar este video no olvides suscribirte y darle like para más contenido de este tipo. Son varias las generaciones que crecieron viendo El Chavo del Ocho, la serie producida por Chespirito y Enrique Sogoviano que logró un éxito descomunal. El verdadero nombre del Chavo del Ocho. La ficción estuvo al aire entre 1971 y 1980, pero fue en 1995 cuando Roberto Gómez Bolaño les reveló a sus fanáticos cómo se llamaba realmente aquel niño de 8 años que interpretó. En su libro, el diario del Chavo del Ocho contó que lo habían inscrito como Rodolfo, Pietro, Filiberto, Rafaelo, Guglielmi, María Antonieta de las Nieves, con problemas de salud por fajarse el pecho. La chilindrina era teta***. La actriz que interpretó a la chilindrina indicó que la pasó muy mal por interpretar durante años a una nena ya que por eso debía disimular el busto. Eso le trajo complicaciones que jamás se imaginó, como múltiples quistes que tuvieron que sacarle. La chilindrina dijo en una entrevista 50 años con el busto apretado, ¿qué pasó? Que me casé, que tuve a mi hijo, que se me hicieron unos tumores horrendos en los senos, que no pude amamantar bien a mi bebé porque no salía la leche, me inflé toda, me puse realmente grave, me vino una infección generalizada, casi pierdo un seno y varias cosas más. La bruja del 71 le debe su papel a Don Ramón. Como ya todos sabemos, Angeline Fernández y Ramón Valdés se conocían desde antes de trabajar en la serie. A ella le había costado bastante afianzarse como actriz en el cine y la TV de México, ya que había abandonado España, su país natal, huyendo del régimen dictador de Francisco Franco. En un encuentro le planteó a Monchito si podía preguntarle a Chespirito si tenía un papel para ella, ya que necesitaba un empleo. A los pocos días ya estaba vestida con su traje azul convertida en Doña Cleotilde. La verdadera profesión de Edgar Vivar. Aunque en la ficción se dedicaba a cobrar la renta, en la vida real el actor que le dio vida al señor Barriga era médico. Mientras ejercía su profesión recibió un llamado de Roberto Gómez Bolaños que no pudo rechazar. También se convirtió en ñoño. ¿Por qué le decían el chavo del ocho? Durante mucho tiempo se creyó que era porque vivía en el departamento número 8 de la vecindad. Sin embargo, adquirió este nombre porque al comienzo se transmitía por el canal 8 de México. El éxito fue tan grande que debieron trasladarse a otra emisora y ahí nació el mito de su dirección. El profesor Jirafales estaba casado. Este fue uno de los últimos hallazgos de todos los mitos que rondan por la famosa y la querida vecindad. En una foto se lo puede ver a Rubén Aguirre en su papel de maestro con un anillo de bodas. Lo que significa que andaba de trampa cuando visitaba a Doña Florinda para tomar la tacita de café. ¿Quién fue el último personaje en rentar su casa? La inquilina más nueva, entre comillas, en la vecindad era Doña Cleotilde. Como mencionamos anteriormente, se sumó a la serie cuando Ramón Valdés le preguntó a Roberto Gómez Bolaños si había algún papel para ella. La excusa que le dieron a los televidentes cuando Kiko abandonó la tira. En 1978, cuando decidió continuar su camino por separado, los fans se preguntaron qué había pasado con él. Doña Florinda solucionó el escándalo al aire diciendo que había mandado a Kiko a estudiar con la madrina para que tuviera una mejor calidad de vida lejos de la chusma. El esposo de la chilindrina participó en varios capítulos. Gabriel Fernández, el gran amor de María Antonieta de las Nieves, se sumó en alguna escena fingiendo ser alumno de la clase del profesor Jirafales. Siempre se lo podía ver atrás del chavo o de la chilindrina si se sentaba del lado de la pared. Popis desapareció por queja de un televidente. La sobrina de Doña Florinda apareció por primera vez con voz gangosa, pero eso no fue muy bien recibido por el público. Un hombre esperó a Roberto Gómez Bolaños a la salida de las grabaciones para decirle que su hijo padecía de ese mismo problema y que en el colegio todos se burlaban de él por culpa de la Popis. Este fan dijo, Juro que nunca más volveré a ver el programa. Y Chespirito decidió quitarla hasta un año después cuando volvió con su voz normal. No sabía eso. Ah, terminó. Hola a todos, bienvenidos a Cine Gamer. Hoy tenemos un video muy especial en el que exploraremos la historia y el legado del inolvidable personaje El Chavo del Ocho. Prepárense para reír y recordar momentos inolvidables. Para comprender la importancia del Chavo del Ocho es crucial conocer su origen. Roberto Gómez Bolaños, también conocido como Chespirito, fue el creador de este entrañable personaje. Nos adentramos en la década de 1970, cuando la serie comenzó a conquistar los corazones de millones de personas. El Chavo del Ocho nos transporta a un humilde vecindario donde conviven personajes peculiares como Don Ramón, Doña Florinda, Kiko, La Chilindrina y otros más. Y acompañamos al Chavo en sus travesuras y nos reímos con sus ocurrencias. ¿Y quién no recuerda las frases más icónicas del Chavo del Ocho? El fue sin querer queriendo... O se me chispoteó... Estas expresiones se han arraigado nuestro vocabulario cotidiano y se han convertido en parte de nuestra cultura popular. Y además de hacernos reír, el Chavo del Ocho también nos enseñó divertidos juegos que hemos disfrutado en nuestra infancia. Y por supuesto, no podemos olvidar las pegajosas canciones que nos han acompañado a lo largo de los años. Aunque la serie original llegó a su fin, el legado del Chavo del Ocho perdura. Sus episodios siguen transmitiéndose en televisión y su influencia trasciende generaciones. Es un símbolo de humor inocente y de cómo las relaciones humanas pueden brindar momentos de alegría. El Chavo del Ocho, un personaje que ha dejado una huella imborrable en la historia de la comedia televisiva. Su humor y su sencillez nos recuerdan la importancia de valorar las cosas simples de la vida. Gracias por ver amigos, yo soy Mau Abel y esto es Cine Gamer.